En esta ocasión vamos a trabajar sobre la biblioteca de símbolos del Quantum GIS. Esto con la finalidad de obtener mapas bases con una mejor presentación y adecuados a los proyectos que estemos realizando. Lo primero que tenemos que hacer para esto es conseguir información de los mapas bases. Los mapas bases, generalmente en México, podemos conseguirlos en la página del Instituto Nacional de Geografía y Estadística del INEGI. Por lo que vamos a ingresar a su página. Abrimos el navegador y nos dirigimos a la búsqueda que criamos INEGI. Y en la primera sección de resultados ingresamos a la página de datos. De aquí seleccionamos la sección de mapas. Una vez que cargue buscamos la topografía. Vamos a utilizar una carta topográfica 1 a 50.000. Una vez que cargue el visor de los mapas nos acercamos en nuestra ocasión a la paz. Seleccionamos 1 a 50.000 para que nos dé. Aquí está la clave P12D82 de la carta que vamos a utilizar. Vamos a descargar el PDF para poder tener una idea de cómo se ve este producto. Una vez que podamos terminar de ajustar los estilos. Ya que carga podemos observar cuáles son los colores y los estilos que manejo. Vamos a descargar también la capa con los archivos shape. Esas son las capas vectoriales que vamos a utilizar para recrear la carta topográfica. Con los mismos estilos en nuestro proyecto. Una vez terminada la descarga. Vamos a necesitar otro recurso que es el catálogo de símbolos y especificaciones para las cartas topográficas. Para poder saber cuáles son las características técnicas de cada uno de los símbolos que requerimos para esta capa que hemos descargado. El catálogo de símbolos viene en un PDF. Y está compuesto de tres archivos. Les voy a dejar los vínculos en la descripción. Una vez concluida la descarga regresamos al QGIS. Ya que descargamos nuestras capas de la carta topográfica de la paz que vimos en el navegador. Vamos a localizarlas y las vamos a cargar en el proyecto. Voy a acceder a la carpeta donde las coloqué y ya las he descomprimido. Esta es la carpeta que contiene estas subcarpetas conjunto de datos, diccionario y metadatos. En este caso nos interesa el conjunto de datos. Vamos a agregarlos para generar un nuevo proyecto. Lo seleccionamos dando un clic en el primero, presionando la tecla shift y dando un clic en el último. Estos los podemos arrastrar directamente a nuestro menú de capas. Estos los podemos arrastrar directamente a nuestro menú de capas. Al representarse, manejan los colores y los estilos que vienen por predeterminado en el programa. Ahora bien, si nosotros consideramos que descargamos este mismo producto en un PDF, podemos ver que la apariencia de nuestro proyecto no es la que maneja los productos del INEGI. Por lo que necesitamos hacer modificaciones a los colores y a las líneas y a los marcadores para asemejarnos a esto. En los cuadros de datos podemos observar los símbolos que maneja cada producto. Acá vienen los símbolos para cada tipo de capa que están empleando y son los que vamos a tomar. Sin embargo, en esta parte del producto no vienen las especificaciones para cada uno. Y tendríamos que copiarlo a ojo para asemejarlo a esta parte que nos dé algo similar al producto que estamos observando. Para poder saber los parámetros técnicos de estos símbolos necesitamos acceder al catálogo de símbolos del INEGI. Que igual ya descargamos en sus tres fases y les dejé los vínculos en la descripción. Ese es el catálogo de símbolos del INEGI. Aquí viene la descripción de los productos, los elementos de las cuadrículas y de los rasgos topográficos. Lo primero que vamos a hacer es regresar a nuestro proyecto y vamos a ordenar nuestras capas. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todos los puntos y los voy a colocar en la parte superior para que queden visibles y no se tapen por algunas de las capas que sean superficies o polígonos. Y los polígonos los vamos a seleccionar todos y los vamos a colocar en la parte inferior de la misma forma, arrastrándolos. Y ya tenemos acomodadas nuestras capas. En este proyecto la modificación de los estilos las vamos a llevar de la mano con el catálogo de símbolos, que es el que nos va a dar los parámetros de colores, anchos, espacios, medidas, todo lo que lleva para estas zonas. Vamos a empezar con algo sencillo, que serían las localidades. Aquí en el documento catálogo de símbolos vamos a dar una búsqueda de localidades para que veamos cuáles son las especificaciones para las localidades. Vemos que aquí en la página 16 se encuentran las especificaciones para localidades. En este caso, vemos que la localidad tiene dos aplicaciones o dos estilos diferentes. Uno para los puntos, que son los que vamos a trabajar, y otro para las superficies. Dependiendo de la escala y la representación que contengan. En este caso, vamos a utilizar el símbolo para puntos, que es un marcador circular de una unidad. Me parece que aquí las unidades están en milímetros. Vamos a utilizar las mismas unidades, milímetros. Entonces tenemos el marcador blanco con la línea negra. Y la línea negra vemos que aquí nos indica que es de punto uno, el grosor. Y la altura de este es de un milímetro. Nuestro menú de simbología. Acá tenemos un punto blanco. Lo vamos a utilizar. Vamos a ajustar el tamaño a uno. Seleccionamos marcador. Para poder ajustar, en anchura de marca, el grosor de la plumilla. En este caso será de punto uno. Volvemos a seleccionar marcador. Y vamos a guardar este símbolo. Le voy a poner localidad. Y en la etiqueta le voy a poner tipo Inegi. Le doy guardar. Si accedemos al menú de administración. La etiqueta ya está creada. Tipo Inegi. Y ya tenemos el estilo localidad. El siguiente ejemplo será un marcador utilizando una imagen SVG. Para eso vamos a tomar el marcador de bancos de materiales. Vamos a localizar banco de materiales. Y aquí tenemos que el rótulo se refiere a esta imagen con unas palas cruzadas. Donde ya nos da una altura de 230, un ancho de 60. Esta previamente yo ya la he generado en un software llamado InDescape. Que es para el manejo de imágenes vectoriales. Ahora, para poder asignar esa imagen. Vamos al menú de los estilos y seleccionamos marcador sencillo. Y aquí en tipo de capa o símbolo, damos un clic para desplegar el menú. Y vamos a utilizar este marcador SVG. En la parte de abajo vemos que el sistema nos presenta varias imágenes que podemos utilizar para nuestros marcadores. En este caso vamos a utilizar una personalizada que he generado previamente. También le voy a dejar los vínculos para que la puedan descargar. Acá hay una similar pero tiene un mazo y un marro. No es la imagen que nos está pidiendo. Vamos a localizar la imagen que nos marca el catálogo. La altura que nos pide es de 2.30. Vamos a seleccionar la altura y le vamos a poner 2.30. Nos vamos a subir. A donde dice marcador para salir de este menú. Y poder guardar el marcador como el marcador de bancos de materiales para nuestro estilo tipo Inegi. Le damos guardar. Y como ya tenemos creada la etiqueta, en lugar de teclearlo, vamos a localizarla. Tipo Inegi. Y le damos guardar. Si nosotros nos dirigimos aquí en el estilo de capas, podemos ver que también tenemos el botón para el administrador de estilos. Y acá abajo, a un lado, perdón, un filtro de símbolos para poder ver únicamente los que nos interesan. En este caso, tipo Inegi. Y vemos que ya tenemos ahora el marcador de bancos de materiales. Tenemos uno simple y otro creado con imágenes SVG. Esta imagen SVG puede ser cualquiera que ustedes generen en el programa o que puedan descargar de la red. Los símbolos o marcadores también pueden ser creados mezclando diferentes tipos de imágenes. Vamos a ingresar al catálogo de símbolos. Y vamos a generar uno sin estar en el proyecto. También se pueden ingresar de esta forma. En este caso, vamos a ingresar el de centro de asistencia médica. Vamos a localizarlo en nuestro catálogo del Inegi. Vamos a beber Centro de asistencia médica, página nueve parece que es página, página nueve. El marcador para el centro de asistencia médica es un círculo con una cruz al centro, que mide 1.70 de ancho, eso es lo que vamos a generar en nuestro catálogo que estamos creando para nuestros proyectos. Le vamos a dar aquí, añadir elemento en este botón de cruz y le vamos a dar marcador, seleccionamos marcador, porque es un punto lo que vamos a generar. Vemos que si seleccionamos el marcador sencillo, nos da las formas que podemos utilizar, en este caso, el círculo debe ser negro. Seleccionamos el color negro. Y necesitamos añadir una cruz blanca al interior. Por lo que, aquí nos señala que podemos añadir una capa de símbolos. le vamos a dar un clic y nos va a dar otra capa, que si nos fijamos tiene las mismas propiedades que la primera, que son las que ya vienen precargadas en el programa QGIS. Vamos a cambiarlo y vamos a seleccionar la cruz. Y vamos a cambiar el color. Lo vamos a dejar en color blanco, seleccionando aquí de la pestaña de colores. Ahora bien, esto presenta una línea sólida. Esta línea se la vamos a quitar, seleccionando sin plumilla. Ahora vemos que es más visible. Voy a aumentar el tamaño con la finalidad de que podamos ver el marcador. Seleccioné marcador y en tamaño, con el scroll puedo irlo aumentando. Y puedo ver cómo aumenta el tamaño del marcador. Y vemos que es como nos lo solicita el catálogo. Ahora bien, acá nos dice que es de 1.70. Entonces, marcamos 1.70 etiqueta en tamaño. Aquí en tamaño. Le vamos a dar aceptar. Y ahora nos pide el nombre. Centro de asistencia médica. Y en las etiquetas seleccionamos tipo INEGI, que es la que estamos generando para nuestros proyectos. Entonces, ya vimos cómo combinar dos elementos, como sencillo con dos elementos y como una imagen externo, con un SVG. Vamos a darle cerrar. El siguiente elemento que vamos a corregir su estilo, van a ser las líneas. En este caso, vamos a utilizar el acueducto. Es el que vamos a modificar. Vamos a localizarlo en nuestro catálogo. Allí vemos que hay dos tipos de acueducto, subterráneo y superficial. Podemos generar los dos y después aplicarlo dependiendo de cómo estén en esta carta topográfica. Vamos a abrir el administrador de estilos para generarlos independientemente. Vamos aquí. Podemos dirigirnos a la etiqueta INEGI. Línea. Vemos que no hay con esta etiqueta ningún símbolo. Y vamos a agregar una. El primer tipo es acueducto subterráneo. Nos dice que el guión debe medir 2.5 milímetros. Y que el espacio es de 0.5 milímetros. Esto es igual dependiendo de la escala. Lo otro que nos señala es que el color debe ser 100%. Vamos aquí. Seleccionamos del menú de marcadores. Línea sencilla. Sí. Y vamos al estilo de marca. Le vamos a poner guiones. Y de aquí vamos a seleccionar. Usar un patrón de guiones personalizado. Damos un clic sobre la barra de guiones. Y nos da un menú para poder configurar. Donde nos dice la medida del guión. Que marca la guía del catálogo. Es 2.5 milímetros. Y los espacios es de 0.5 milímetros. Lo otro que nos pedía es que fuera 100% Cyan. Sin embargo, en cookies no tenemos valores CMYK. Está en valores RGB. Por lo que tendríamos que tomar una muestra del color para poderlo realizar. Le voy a dar a aceptar para acomodar las ventanas. Lo voy a grabar. Acueducto. Subterráneo. Le vamos a dar la etiqueta tipo y negro. Y aún no tiene el color. Está en color negro. Voy a cerrar. Y voy a ajustar mi pantalla para poder ver el color y tomarle una muestra. Aquí está. Me voy a acercar lo más posible para que el color pueda ser seleccionado. Voy al menú. Voy al menú. De estilos. Tipo Inegi. Líneas. Línea o acueducto. Lo selecciono. Y selecciono. Editar elementos. Con este botón de abajo. Le damos un clic. Y aquí lo que tenemos que cambiar es el color. Le doy un clic en la barra de colores. Y me aparece esto. Aunque estemos en una de estas pestañas. Donde podemos seleccionar. Por ejemplo acá los colores estándar. Colores del proyecto. Colores recientes. Esta pestaña que tiene el gotero. Nos permite tomar una muestra. Acá habla de un píxel. Podemos subirlo a los píxeles que consideremos suficientes. Y le damos un clic en color de muestra. En este botón. Se nos forma un gotero. Nos dirigimos a donde está el color. Y damos un clic. Y se fijan. Aunque el gotero había desaparecido. Seguía la función de tomar la muestra del color. Y con eso. Pudimos tomar la muestra del color. Exacto. Que requerimos. De acuerdo al catálogo. Que se encuentra en el catálogo. Así. En este caso. Tenemos un. Una anchura. De punto seis. De la línea. No recuerdo. Si ese era el tamaño. Y el punto veinticinco. Es muy similar. Otra cosa que vamos a ver. Es que igual. Las anchuras. Y algunos tamaños. Dependen de la escala. A la que lo estemos manejando. Pero el color. Y la. Proporción. De los guiones. Debe ser la misma. Vemos que ya tenemos este acueducto. Y el siguiente acueducto. Es. Acueducto. Acueducto. Superficial. Es. Una línea. Y tiene. Punto veinticinco. Podemos tomar. Lo mismo. Añadir elemento. Línea sencilla. Tendríamos que. Tomar. El color. Le doy sobre la barra de color. Y ya no tenemos que tomar la muestra. Porque ese color ya lo utilizamos. Entonces. Aquí en colores recientes. Tenemos el último. Utilizado. Ese vamos a seleccionar. Y le damos a aceptar. Ya tenemos nuestra línea. Azul. Ajustamos. La anchura. .25. Damos. Aceptar. Y este es. Acueducto. Superficial. Seleccionamos la etiqueta del Inegi. Vamos a aceptar. Si nos dirigimos a la pestaña de todos. Vemos como. Vamos incrementando. Nuestros símbolos. Para. Completar. El proyecto de cartografía. Que tenemos. Cerramos esta ventana. Maximista. Y ahora voy a seleccionar. El acueducto. Voy a seleccionar. Eh. No. Antes de. El acueducto. Antes de categorizado. Voy a revisar. La tabla de atributos. Vemos. Que los. Que tenemos. Subterráneos. Todos. Son. Subterráneos. Si. Entonces. Podríamos. Manejar. El. Acueducto. Subterráneo. Todos. Ya está cargado. Acá. Es. El. Acueducto. Subterráneo. Ampliamos. A la extensión. De la capa. De todo. Perdón. De todo el proyecto. El siguiente elemento. Que vamos a modificar. Va a ser. La línea. De comunicación. Transmisión. Si exploramos. Sus atributos. Vemos. Que. Esta línea. De comunicación. Es. Subterránea. Tipo. Telefónica. Y. Se encuentra. En operación. Línea. De comunicación. Revisamos. El. El. Catálogo. De símbolos. Para conocer. Cuál. El estilo. Que. Que. Manejar. Línea. De comunicación. Está. En la. La. Página. 16. 16. Línea. De comunicación. La línea. De comunicación. Maneja. Una línea. Y un círculo. Integrados. Espaciados. 1.80 milímetros. Con. 100% negro. Vamos. A generar. Seleccionamos. Línea. Ya. Tenemos. Acá. La capa. La línea. Está. En otro color. La vamos. A manejar. En negro. En color. O. Podríamos. Seleccionar. El negro. En colores. Estándar. Es. El mismo. Que hemos estado. Utilizando. La anchura. Es. De punto. 0.6. Y. El tamaño. Del círculo. Es. De punto. 5. Quedará. Un poco. Delgada. Tal vez. Necesitemos. Hacerla. Más. Amplia. Para. Ahora. Aquí. Vamos. A agregar. Otro elemento. Al símbolo. Pero. Al parecer. Es lo mismo. Una línea. Sencilla. Si tomamos. La línea. Nueva. Que es. La de arriba. Seleccionamos. Tipo. De capa. O símbolo. Y vamos. A seleccionar. Línea. De marcador. Esa línea. De marcador. Nos va a permitir. Ingresar. Elementos. Los marcadores. A lo largo. De toda. La línea. Si. Vamos. A utilizar. El círculo. Como lo marca. El catálogo. En color. Negro. Y la altura. Me parece. Que era. De 0.5. 0.5. Y van. Separados. 1.8. Altura. 0.5. Aquí están. Ya. Distinguido. El tamaño. Nos vamos. Aquí. A la línea. De marcador. La seleccionamos. Y nos. Marca. El intervalo. En lugar. De 3. Debe ser. 1.8. Con esto. Queda. Completado. Nuestro. Marcador. De línea. De transmisión. Vamos. A. La primera línea. De. El estilo. Y lo vamos. A guardar. Aquí. Donde dice. Guardar. La símbolo. Le decimos. Que es. Línea. De. Comunicación. Y. Me parece. Que la línea. De transmisión. Tiene. Las mismas. Especificaciones. Entonces. Vamos a hacer. Una diagonal. Tras. Inicio. Lo guardamos. Está. Aplicado. A nuestra. Capa. Y. Ya lo tenemos. En nuestra. Biblioteca. De. Símbolos. Para. El estilo. Tipo. Inegi. Que estamos. Generando. El siguiente elemento. Será. Una. Capa. De. Carreteras. El siguiente elemento. Revisamos. Su tabla de atributos. Y. En la. Capa. De carreteras. Vemos. Que tenemos. Variaciones. Tenemos. De dos carriles. De un carril. De cuatro carriles. En la administración. Hay federales. Estatales. Que no aplican. Y por el tipo. Queremos. Pavimentadas. Terracería. Pavimentada. Y terracería. Entonces. Vamos a ver. El catálogo. Que nos dice. De las. Carreteras. Vamos a dejar aquí. Acoplado. La tabla de atributos. Mediante. El botón. De acoplar. Y. Revisamos. Nuestro. Catálogo. Vamos a. Localizar. Las. Carreteras. Como. Nuestro. Documento. Está. En. Orden. Alfavético. Es. Más. Fácil. Bien. Revisarlo. Ahora. En carreteras. Vemos. Que tenemos. Carretera. Pavimentada. Estos. Colores. Varían. Dependiendo. De la. De la escala. Y vemos. Que acá. En las. Pavimentadas. Estas. Hay. Dos. Con. Dos. Carriles. Dos. Carriles. Y. Más. De. Carriles. Las. Pavimentadas. Carretera. Pavimentada. De. Dos. Carriles. Ok. Y. Estas. Son. Las. De. Cuota. Y. Estas. Las. Libres. Supongo. Y. Carretera. De. Más. De. Más. Más. Símbolos. Generarlos. Porque. Vemos. Que. Tendremos. Que. Categorizarlos. Vamos. A cerrar. Aquí. Y. Abrimos. Nuestra. Administrador. De. Estilos. Vamos. A. Tipo. Ineje. Línea. Y. Aquí. Vamos. A. Generar. Carreteras. Vamos. A. Generar. Primero. El. De. La. Carretera. Pavimentada. De. Dos. Carriles. Son. Dos. Líneas. Desfasadas. Punto. Cero. Seis. Con. Punto. Uno. De. Grosor. Cada. Línea. Añadir. Elemento. Ya. Tenemos. Una. Línea. En. Color. Negro. La. Anchura. Es. De. Punto. Uno. Y. Añadimos. Una. Nueva. Línea. Como. Esta. Línea. Si. Nosotros. Le. Hubiéramos. O. Tener. Línea. Lo. Que. En. Duplicar. Símbolo. Le. Damos. Duplicar. Y. Nos. Genera. Una. Línea. Con. Las. Mismas. Características. Si. Fijan. Mide. Punto. Uno. Que. Ya. Habíamos. Colocado. Y. No. El. Punto. Un. Punto. trama. Ahora. Lo. Necesitamos. Es. Saler. Cuanto. Es. De Kadascos. Una. En. Manual. Nos. Dice. Que. Es. De. Punto. Son. Subir. Mas. Y. La. Otra. Lo. Vamos A. Bajar. Una. Una. Y. Una. Una. Está. Una. sea el mismo punto 13.3 nos darán los puntos 6 de separación le damos aceptar y asignamos el nombre carretera pavimentada de dos carriles la etiqueta es tipo inés ahora vamos a generar de más de dos carriles que son las tres líneas dos carriles más de dos carriles que es el de tres líneas nuevo punto 1 y en este caso es punto 90 entonces tendríamos una desplazada menos punto 45 la otra más punto 45 y una tercera o la central sin despacho punto 15 es el grosor de la línea punto 10 punto 15 y esta línea la vamos a copiar tres veces bueno dos veces más para obtener tres líneas una lo vamos a mover punto 45 hacia arriba en positivo ya se ve el desplazgo y la de abajo la vamos a mover en negativo menos punto 45 ya tenemos nuestras tres líneas y esta es carretera pavimentada más de dos carriles etiqueta tipo inés el tercer símbolo sería la carretera de terracería con una línea continua y estos guiones separados un guión de 250 separado punto 5 y punto 05 a cada uno un nuevo elemento la línea tiene un ancho punto 15 y una la vamos a subir la mitad la mitad que sería punto 25 del desfase y la otra la vamos a bajar punto 25 para hacer punto 5 del desfase vamos a copiar esta que ya tiene el ancho y a esta la vamos a subir punto 25 es la línea de arriba la línea de abajo la vamos a convertir de línea sólida a línea de guiones vamos a usar el patrón de guión personalizado y vamos a seleccionar el menú de los patrón 2.5 separación 2.5 con separación de espacio de punto 5 ya tenemos nuestra línea aunque aquí me da la impresión que la línea de guiones quedó arriba vamos al menú de línea marcador y lo vamos a incrementar solo para saber parece que sí entonces vamos a regresar a la línea punto 25 si yo muevo ok entonces el negativo es hacia arriba la línea de guiones vamos a poner la de arriba sería menos punto 25 y la de abajo sería punto 25 aquí ahora sí Ya la tenemos similar, le damos al menú de línea, le damos a testar y el nombre es carretera, de, tierra seria, queta, tipo inergi, guardar, entonces ya tenemos los tres tipos de carreteras que vamos a utilizar o que pueden aparecer, le vamos a dar cerrar y ahora aquí, el símbolo único de nuestro estilo, le vamos a escoger categorización. El valor que vamos a emplear, tenemos que revisar muy bien cuáles, porque los campos que tenemos, podemos tener pavimentadas de un carril, pavimentada de dos carriles, pavimentada de dos, terracería de una, pavimentada de cuatro. Entonces, si nosotros nos basamos en los carriles, las de un carril están marcadas como terracería, me parece, terracería uno, terracería uno. Las de dos ya son pavimentadas, y las de cuatro igual son pavimentadas. Entonces, si seleccionamos, entonces, si seleccionamos el número de carriles, y clasificamos, cuatro carriles serían pavimentadas de dos o más carriles. Vamos para atrás, damos aquí doble clic sobre la imagen, y esta es dos carriles, pavimentada de dos carriles. Las seleccionamos, ya se aplico, le damos atrás, y ahora de un carril, sobre el símbolo doble clic, y carretera de terracería. Sería la selección, le damos atrás, y vamos a eliminar, porque todos los valores están aplicados, no hay ninguna nula en esta parte. Podemos eliminar esta clase, y de esa forma ya tenemos nuestras carreteras con sus valores asignados. Si quisiéramos usar, este estilo, para todas las capas que fueran carreteras, tendríamos que grabar, es el estilo de la capa, no del símbolo. Para grabar el estilo de la capa, damos doble clic sobre ella, para obtener el menú de propiedades, y aquí, en el de simbología, vamos a seleccionar estilo. Guardar estilo, guardar estilo, guardar como QML, y seleccionamos una carpeta, para guardarlo. Este estilo es de, carreteras, en líneas. Vamos a aceptar, aceptar, y ya está guardado el estilo. Para poderlo emplear en otra, en otro proyecto, de la misma forma que lo tenemos separado aquí. Ahora vamos a seguir con los elementos, que se refieren a los polígonos, la forma de personalizarlos. En este caso, vamos a tomar, la capa de localidades, que son las áreas urbanas. Vamos a cerrar esta, tabla de atributos, y abrimos la tabla de atributos, de las localidades. Vemos que aquí tenemos, rurales, y urbanas. Vamos a acoplar, la tabla de atributos. Y vamos a revisar, nuestro catálogo de símbolos, para ver cómo están, clasificadas las rurales, y las urbanas, en la simbología. Localidad, y capital del estado. Me parece que tenemos, áreas urbanas. Y vamos a revisar, si tenemos, las zonas rurales. Zona arenosa. Parece que no tenemos, rasgos rurales. Bueno, vamos a revisar, la localidad. Y el área urbana. Área urbana, en la página 5. Aquí están las áreas urbanas. Son este amarillo, 50%, con un negro, de 100%. Y el otro era, la localidad. Bueno, las localidades, para polígonos. Habíamos visto. Habíamos visto, que tenemos un marcador, para las localidades, como puntos. Y este marcador, para la superficie. Que igual es, este contorno negro, con área de 50% amarillo. Aquí, prácticamente es la misma, que para el área urbana. Entonces, vamos a poner lo mismo, localidad y área urbana. Y vamos a revisar, si existen para las rurales. Pero me parece, que no las vimos. Vamos a manejar esto, para localidad. Vamos a acercarnos, lo que quisiera. Y, ajustamos la pantalla, para poder copiar el color. el color, aquí en relleno sencillo damos un clic y aquí vamos a manejar las propiedades del polígono, el color es el amarillo, vamos a seleccionar el color, tomamos el gotero de muestra y seleccionamos el área que ya copiamos el color, una vez que tenemos el color, regresamos y ahora vamos a ajustar el contorno, el ancho del contorno es de punto 1, un tomo, regresamos al menú de relleno siempre para poder guardar el símbolo, ya que no tenemos ninguno de polígonos hasta el momento, le damos guardar símbolo, localidad, área urbana, etiqueta tipo INEGI y le damos guardar. En el siguiente símbolo también vamos a utilizar una combinación de elementos como hicimos con los de puntos para el centro de asistencia médica, para las líneas de comunicación con las líneas de marcadores, ahora vamos a utilizar el de cementerio para combinar elementos en los símbolos, localizamos en nuestro manual los cementerios, las áreas de cementerios para símbolos, aquí está y vemos que maneja una línea negra y cruces, símbolos de cruces de más 5 sonidos, vamos a generarlo, punto 1 de grosor de anillo, relleno sencillo, vamos a ponerlo transparente, el contorno negro, color de marca, el ancho, punto 1 y vamos a agregarle otro elemento en el botón de la cruz o más, aquí seleccionamos relleno sencillo y vamos al menú de tipo de capa y vamos a generar relleno de patrón de puntos, sí, este relleno nos asigna puntos que son círculos, son marcadores, pero estos marcadores vimos que los podemos modificar con los que tenemos en este menú, en este caso seleccionamos el marcador de cruz, le asignamos su color de relleno negro, sí, y el tamaño, vamos a fijarlo a 1 y la anchura era, no, de punto 5 ahora aquí, en patrón de relleno de puntos, vamos a poner los intervalos, bueno parece que aquí no están manejados los intervalos, solo la altura de la cruz, punto 5 y el ancho de la línea tamaño, y el ancho de la línea, que es, punto 1 y el tamaño, punto 5 vemos que aquí en el marcador si nos queda bastante pequeño y no se alcanza, no está, esto igual varía con la escala que estemos manejando en el proyecto vamos a incrementarlo un poco, para hacernos algo 1.5 es suficiente, y nos vamos aquí a la línea de patrón de relleno de puntos, y esto nos va a dar la configuración de cuántas veces y en qué espacios vamos a repetir si nosotros disminuimos, por ejemplo, 10 y 10 vemos que ya vemos más puntos, tal vez a 5 y 5 y ya es algo más parecido a lo de nuestro catálogo vamos a hacerlo a 3 y 3 si, ya está nos queda bastante similar, ya que no nos manejan los espacios y podemos ver que mezclamos los puntos de relleno con un símbolo de relleno sencillo y eso nos va a dar la simbología para los cementerios vamos a dar clic en el relleno para poder guardar el símbolo guardar símbolo cementerio aries la a la zona arenosa que es esta la zona arenosa es esta por cima de esta capa y y consultamos nuestro catálogo vamos a ver en contenido, en qué página está, zona arenosa, página 27, 22, aquí está, zona arenosa y este es un patrón, dice ver página 52, página 52 y es este patrón, un patrón de puntos aleatorios y tiene un color, amarillo, magenta y cyan, vamos a seleccionar la capa, relleno, seleccionamos aquí relleno sencillo y vamos a cambiar el tipo de símbolo, vamos a utilizar marcador de relleno aleatorio, seleccionamos marcador sencillo y vamos a escoger un hexágono, para representarlo y vamos a seleccionar el color, para seleccionar el color tenemos que hacer el uso del botero, damos un clic en el color, color de muestra y ya tenemos el color, nos regresamos y ahora tenemos que ver que la distribución de estos marcadores sea similar y aleatorio, el tamaño de los marcadores no nos lo están señalando, entonces vamos a hacerlos un poco más chicos, lo otro es que no manejan el borde, entonces vamos a quitarle sin plumilla, ya está, un poquito más parecido, incrementamos un poco el tamaño y vamos a marcador de relleno aleatorio, conteo de puntos, vamos a ver, incrementamos y vemos como los cambios de la misma forma se están aplicando en nuestra capa, se van reflejando, para ver que aspecto va a tener, vamos a darle 250, método de conteo dice absoluto o basado en densidad, y en densidad, vamos a ver, si le variamos 150, pero nos queda una parte negra, bajamos, bajamos el conteo de puntos, 150 también, podemos subir la densidad, 200, 200, 250, regiamos los ramos y ya está usando un blanco. una zona arenosa, seleccionamos relleno para poder grabar el símbolo, le damos guardar símbolo y esto es zona arenosa, etiqueta tipo inegi, le damos guardar y ya tenemos una representación sencilla combinando marcadores y con combinación de relleno aleatorio, ya cubrimos los puntos, las líneas y las áreas, los polígonos, superficies, de la misma forma tenemos que crear todos los marcadores que vienen en este catálogo para completar la totalidad y obtener una apariencia similar de los productos que estamos generando, esto es un trabajo bastante laborioso que se debe hacer paulatinamente para no errar y poder completar correctamente los parámetros de los símbolos, ahora previamente yo llené los de esta capa, los cuales también pueden ser cargados si yo voy al administrador de estilos puedo darle importar exportar en este caso importar quiere decir que voy a cargar desde un archivo me dirijo a símbolos acá al menú de importar exportar importar lo voy a llamar y cargarlo en mi proyecto seleccionamos explorar archivos símbolos símbolos tipo inegi, le doy a abrir me marca como símbolos tipo inegi, le doy a seleccionar todo para que los importe me dice que ya existen símbolos con ese nombre, le voy a dar que sí que sobrescriba todo entonces voy a la casilla de etiquetas símbolos tipo inegi que yo exporte y ya se encuentran todos los símbolos cargados para poderlos aplicar en las capas que vamos a manejar otra forma de obtener símbolos es mediante los repositorios del gipbook aquí en el mismo menú de importar exportar importar nosotros podemos en lugar de seleccionar desde un archivo hacerlo desde un url desde una dirección de internet esto que estamos haciendo es bastante laborioso por lo que algunas personas realizan paquetes de símbolos para generar mapas bases o generar mapas temáticos que ellos consideran son de importancia para los demás y para la comunidad de cookies en este caso yo tengo dos personas que creo son aportadores importantes que es estilos que es topi hookabot y class carson ellos tienen un repositorio en gipbook con los recursos de símbolos y estilos y estilos y podemos ver que nos da una muestra de los estilos estos estilos pueden ser cargados de la misma forma en nuestros proyectos o en nuestra biblioteca de administrador de estilo ahora vamos a hacer una muestra de estas colecciones vamos a seleccionar aquí recursos seleccionar el de las medidas es este que nos entrega las medidas de cada trayecto de cada tramo es este medidas de construcción le damos un clic aquí está me parece que es aquí en raw para ver el documento completo damos un clic y copiamos la dirección seleccionamos nuestro administrador y aquí en url pegamos esa dirección traer elementos y aquí están uno está en pies y otro está en metros seleccionamos todo y aquí podemos poner medidas aquí le damos importar le decimos que sí que sobreescriba todo y aquí está ya tenemos un símbolo que nos va a entregar las medidas lo mismo tendríamos que hacer es para cada recurso que quisiéramos ingresar si nosotros consideramos por ejemplo este que parece de caricatura o hay otros más artísticos como estos o estos lo podemos emplear tenemos que hacer lo mismo tenemos que seleccionar seleccionar el archivo xml si y una vez que está ahí rao copiar la dirección de la barra y hacer lo mismo importar elementos añadir de url pegamos la dirección le pedimos que los traiga seleccionamos todo y le damos importar cool water ahora bien existe otra forma de poder hacernos de símbolos que es mediante un complemento el complemento vamos aquí a complementos administrar símbolos el complemento se llama cookies resource sharing compartir recursos o compartiendo recursos en cookies le vamos a dar instalar instalar vemos que aparece un nuevo icono en los botones del menú vamos a cerrar el administrador de complementos le damos un clic sobre el icono y vemos que nos aparecen unas colecciones y aquí vamos a encontrar símbolos que alguien más ya diseñó y nos están compartiendo para poder trabajar en nuestros proyectos en nuestros proyectos para poder asignarlos acá tenemos unas flechas tenemos otro de medidas hay otro de símbolos iconos iconos matbox o estilo open street maps estos que vemos en la colección del complemento del plugin lo que tenemos que hacer es seleccionar uno de ellos un archivo el este de los rastros de animales y le vamos a dar instalar se va a descargar y nos va a instalar la colección completa ahora aquí vemos que nos carga un archivo xml y 29 sbg le vamos a dar aceptar vamos a cerrar para revisar cómo están instalados vamos a nuestro administrador de estilos y vemos que es la primera etiqueta rastros de animales ya están instalados y pueden ser empleados para nuestros marcadores ahora bien en el plugin tenemos una línea una lista finita una lista de usuarios pero no todos están cargados en la comunidad yo por ejemplo tengo estos catálogo de símbolos que he estado generando y ya los he compartido en un repositorio del geek hub estos pueden ser anexados mediante la configuración y agregar y agregar repositorio lo que tenemos que hacer es darle un nombre en este caso vamos a repetir este mismo que ya tengo cargado tipo inegi 2 es un ejemplo para que vean cómo usan esa y vamos a agregar la dirección en este caso en mi cuenta de gif copio la dirección del repositorio que se generó especialmente para esto el plugin de resource sharing que da las instrucciones de cómo generar ese repositorio con el función.gif y le damos aceptar aquí está el repositorio fue agregado exitosamente si nos vamos a la colección vemos que ya aparece estilos tipo carta de linea y está la descripción la dirección las etiquetas el autor sus datos de contacto y un ejemplo de cómo se vería así es cómo se vería terminado si aplicáramos los estilos yo puedo seleccionar estilos tipo carta y darle a instalar nos ha cargado los archivos qml el xml con los símbolos y los svg para los marcadores le damos a aceptar podemos cerrar el plugin y revisar en tipo inegi inegi y aquí están todos los símbolos cargados estos ya pueden ser aplicados para sus mapas bases o sus mapas temáticos todo lo que queda es seguir practicando para poder darle un mejor aspecto a nuestros documentos los maestros para los si no no en no 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 en